Esta fábrica de máscaras artesanales ubicada en la ciudad de Jutepec, en el centro de México, se prepara para Halloween. Este año, en vez de los habituales disfraces de brujas o duendes, los personajes son el Chapo Guzmán y Donald Trump, dos grandes villanos para los mexicanos. Es una crítica cómica. Creo que es cómico porque es como que alguien se disfrace y dice yo soy el Chapo y me les escapé. Un personaje audaz. Quizás algunos consideren una provocación disfrazarse del poderoso y temido líder del cártel de Sinaloa, tres meses después de su espectacular fuga de prisión. Pero al parecer es justo lo que quieren generar sus creadores. Por la parte de enfrente viene el nombre del Chapo, su número real, y en la parte de atrás viene Nura Penal de Máxima Seguridad. Y más que nada, pues sí lo critican un poco y todo, pero somos mexicanos, ¿no? Entonces de la tragedia de todos nos reímos y de todos siempre sacamos lo bueno para divertirnos. Sin duda, una controversia que para esta ingeniosa empresa se ha traducido en ganancia. Hasta ahora se han vendido 3.700 máscaras del prófugo narcotraficante que tienen un valor entre 25 y 30 dólares. La máscara de Donald Trump, el precandidato presidencial estadounidense que se ha convertido en el archienemigo nacional por su discurso xenófobo contra los mexicanos, es la última invención de la fábrica y aún no tiene precio. Pero sus creadores confían que no quedará ni una máscara de él sin vender.